¡Suscríbete al canal! 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 que estamos grabando es una canción de navidad que estamos grabando y este y no pudimos grabar el video, va a ser como un video tipo casero porque obviamente no tenemos mucha experiencia en el editando videos y así, pero vamos a hacer todo lo que podamos yo, más bien con lo poquito que sé de editar y las cámaras y todo eso voy a ver ahí que puedo acomodar para que salga algo más o menos bien la canción la estamos grabando príncipes, carrillos hermanos carrillos y yo así que a ver como sale y pues mañana vamos a ir a grabar poquitas escenas y así pero bueno mis amigas nos vemos al ratín sale buena noche aquí estamos en la casa del patrón y bueno pues la mera verdad nunca me gano nada cuando hacen rifas este del trabajo pero hoy hoy corrí con suerte porque yo venía contigo yo creo que sí hoy sí hoy sí corrí con suerte me llevé esta súper telemesía deja de voltearla espérame ahí está qué suerte da ahí está lo que es andar de suerte el día de hoy ahí está todos estos privilegios que tienes a ver quién se siente a ver la tele que se ganó todos los compañeros enojados hablando mal de él a ver voy a canta bien canta bien cuando vaya a cantar sácale la mano porque cualquier cosa porque la apretó a ver sí es tuya esa rola cántale porque de ahí si no cree que cantes güey me eche pollo la parte la parte la parte la parte la parte fíjate es un morro en el pelo a ver a ver a ver como se hace ahí acá ahí también estoy mala eh si tú ay jajaja 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 con permiso me voy con mi tele a ver a ver si pienso en ti si para enamorarme ahora volverá a mí la maldita primavera que importa así para enamorarme basta una hora pasa ligera la maldita primavera pasa ligera me hace daño solo a mí no aplausos 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 hasta aquí no me hagas la cala hoy una caricia que no suena sincera un te quiero y no te quiero y aunque no quiera y aunque no quiera sin quererlo piensa en mí si para enamorarme ahora volverá la maldita primavera qué importa así para enamorarme basta una hora pasa ligera la maldita primavera pasa ligera me maldiste solo a mí gracias 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 Amigas, buenas noches Ya estamos aquí después de una cena bonita Con los compañeros de pollo en la casa de su jefe Estamos aquí en un restaurante Bueno, ¿es restaurante? ¿Qué pollo? En un nightclub ¿Sí? Restaurante, nightclub que se llama La Huacana Aquí van a tocar ahora los muchachos ¿Eh? Baja restaurante Y va a tocar aquí Pollo con los príncipes del paseo Apenas Se venimos Aún que no la salió sobre tu amor Se ha ranido contigo En mi corazón hasta En siempre mi vida Mi bella y chistán Mozy y y y buenas tardes amigas aquí estoy recogiendo el cuarto este porque voy a llevar una televisión la noche bueno podemos atraer la de la sala que el cuarto sólo tengo que limpiar todo esto voy a bajar este que está aquí lo voy a bajar a ella aquella esquina y este y aquí vamos a poner la televisión grandota ésta se la vamos a dar a mi mamá la que está en el cuarto de mi mamá ángel y luego pues la nueva grandota en la sala así que si va a hacer eso a volar va a recoger aquí el cuarto y pollo fue a tener carnitas porque tenemos hambre les quería decir el otro día fue a cambiar unas monedas que teníamos ahí teníamos como un biberón de puras monedas y lo fuimos a cambiar el otro día a las máquinas que tienen en las tiendas para cambiar las monedas a billetes que te las cuenten pues todas las monedas y bueno se atoraron como 20 dólares ahí me dijeron que me van a hablar como en tres días para para ir por mi dinero porque no me lo dieron en ese día y hasta ahorita no me han hablado ya pasaron como cinco días y ahorita voy a bueno no ahorita al ratito voy a hablar a ver qué sea son como 20 dólares no se los voy a dejar la verdad este no sé si sea muy muy como se dice no sé cómo decirlo pero si estoy exagerando por mis 20 dólares pero pues son míos y para mis hijos así que voy a reclamarlos y aparte porque me dijeron que me iban a llamar y no me han llamado ni nada bueno pues entonces dejen recojo aquí rápido también al ratito vamos a ir a hacerlo de navidad porque ayer otras no fuimos antier no fuimos y ayer pues fuimos a la cena y todo y ahora vamos a ir a la agarrar unos pedacitos de vídeos de navidad y a lo mejor vamos a la casa de los papás de pollo un ratito pero puede está cansado así que se quiere acostar un rato y este tengo que lavar también y si dios queremos ir a comprar el arbolito de navidad al rato también muchas cosas que hacer bueno pues amigas este nos vamos al rato amigas disculpen mi plato de tacos de carnitas hace rato esto ahora la compramos de 99 centavos la otra vez que fuimos está en tiesa este así me veo para el vídeo con los contactos y todo y por lo más tengo jeans y chamarra amigas buenas noches terminamos de grabar a ver cómo sale todo lo de la canción pero hasta mañana va a estar terminada la canción así que hasta mañana o pasado voy a empezar a editar el vídeo pero blog ya mañana aquí está la tele pollo la está la está armando y todo vamos a llegar el doctor porque leo está llorando que le dolió a su oído entonces pensamos que a lo mejor podía ser infección y ya que dolió en feo las infecciones de oído entonces ahí está ya se siente mejor dice y pues si llegamos rápido a la casa dijeron que no tenía infección que lo que tenía era como presión adentro de todo lo que es tornudar todo lo que es tornudar todo lo que pueda traer pues adentro tiene presión le recetaron benadryl así que si empezamos a agarrar poquita la comida del taco bell y leo que quiso mcdonalds y ya ya son como las 12 casi antes ya está dormido y y mi mamá también ya está dormida ahorita vamos a ver una película del pollo y yo y después a dormir buenas noches amigas nos vemos mañana no un un taking a beba beba bath bubble bath taking a bubble 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 bath cerroción erró y os pedido para el baile para lo que sí y ¡Nosotros los chilos!